Esta oportunidad que se nos presenta para que entre todos los mexicanos desde abajo logremos el renacimiento de nuestro país. Es una oportunidad única, extraordinaria y tenemos que aprovecharla. Ya creo que la mayoría de los mexicanos están conscientes de que solo hay dos opciones, dos caminos. Solo hay dos alternativas. Somos cuatro candidatos a la presidencia, tres hombres y una mujer, pero con todo respeto tres candidatos, dos hombres y una mujer, representan más de lo mismo. Y el que les habla junto con ustedes que se están asoleando y que vienen por su propio pie, por su propia voluntad, junto con millones de mexicanos más, representamos la posibilidad de un cambio verdadero. Una de dos. O más de lo mismo. O un cambio verdadero. Es importante, aunque sea de manera breve, repasar, aunque todos lo sabemos y lo padecemos, pero no está de más puntualizar que es más de lo mismo. Es más corrupción, ¿sí o no? ¿Qué cosa es lo que ha habido durante mucho tiempo aquí en Tamaulipas? Una gran corrupción. Más de lo mismo es más pobreza. Más de lo mismo es más desempleo. Más de lo mismo es más inseguridad y más violencia. Por eso ya no debemos de estar pensando en más de lo mismo. Hay que hacer a un lado ese proyecto, esa propuesta que hacen de mantener este régimen caduco de corrupción y de injusticias. Ya no más de lo mismo. ¿O qué acaso los que mandan realmente en el país piensan que el pueblo de México está dormido, anestesiado, que no se da cuenta de lo que está realmente sucediendo en el país? Por eso yo tengo mucha confianza, mucha fe de que este primero de julio vamos a volver a ganar la presidencia de la República.